¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de How to Como. En esta ocasión aprenderemos cómo saber de qué banco es una tarjeta de crédito débito usando su número. Pero antes los invito a que ven a la descripción de este video, donde encontrarán un enlace a nuestra página web. Allí podrán encontrar este y otros artículos mucho más detallados que pueden interesarte. Cada número que aparece en las tarjetas de crédito o débito tienen un significado. El tipo de tarjeta, país donde se emiten, emisor, entre otros. Las tarjetas de crédito y débito se basan en medios de transmisión de datos a través de redes y la codificación de datos financieros. Esto requiere el soporte numérico para organizar y estructurar la información correctamente. Además, hoy en día ayuda a los sistemas automatizados a reconocer por la numeración si la tarjeta que usas es compatible con ellos. Como por ejemplo, si vas a pagar Uber con tarjeta, el sistema comprueba esto. Las tarjetas tienen una serie de números y estos no son aleatorios. Tienen un significado y presentan una sistematización. Estos números sirven para asociar esa tarjeta en concreto con nuestra cuenta y nuestra titularidad. El primer número representa el tipo de tarjeta por el rango del emisor. Por ejemplo, una tarjeta emitida por una aerolínea comenzará por un 1, por una compañía petrolera comenzará por 7, y si empieza por 8, es de una compañía de telecomunicación, entre otras. Los primeros 7 dígitos de todas las tarjetas corresponden con el número del emisor del país, empresa o entidad financiera. Por algunos motivos de seguridad, los rangos completos de emisores y países son privados. Aunque sí se conocen los principales rangos de comienzo numérico de cada una de las tarjetas. Algunas de ellas son las siguientes. Las tarjetas Visa comienzan todas por 4. Si son del tipo Visa Electron, tienen rasgos numéricos comprendidos entre 4.508, 4.844, 4.913, 4.026 y 4.917. Mastercard tiene rangos asignados entre 51 y 55. Las tarjetas Maestro comienzan con algunas de estas series. 5.020, 6.304, 6.759, 5.018 o 6.763. Estos rangos, que son complementados hasta los 7 primeros dígitos, ubican el tipo de tarjeta, tipo de emisor y el país donde se ha emitido la tarjeta. De forma que con solo ver cada dígito se puede identificar toda esta información. Además, esta identificación del país sirve a empresas que tienen zonas excluidas de su cobertura para rechazarlos e intentan registrarse con dirección de otro país pero tarjeta del mismo, como es el caso de Netflix, que no acepta tarjetas de países excluidos de su servicio. Toda tarjeta de débito y crédito tiene impreso su banco emisora en el frente. Puede que solo aparezca el nombre de la entidad de emisora o el logo. En este caso es fácil saber de dónde es la tarjeta. Debemos conocer la marca de la tarjeta, ya sea Maestro, Mastercard o Visa, y a partir de ahí averiguar la entidad de emisora de la misma. Cuando se conoce el BIN de la tarjeta, es fácil saber a qué banco pertenece, ya que estos primeros seis dígitos nos indican el banco con el cual fue emitida la tarjeta de crédito o de débito. Lo que debemos tener claro es que los primeros seis dígitos hacen referencia al código BIN, donde el primero señala a la compañía o al sector correspondiente de la tarjeta de crédito o débito. Los otros cinco números hacen referencia a la entidad de emisora de la tarjeta. Por ejemplo, las tarjetas emitidas por Visa empiezan por cuatro, las de Mastercard empiezan por cinco y las de American Express comienzan por tres. En caso de no tener el número BIN, es un poco más complicado saber de qué banco es la tarjeta, pero hay opciones para encontrar dicho número. Uno de ellos puede ser el contrato que nos dan con la tarjeta o en la app del banco. Actualmente, son varias las tarjetas que ya no poseen el número BIN en el plástico, ya que ese número de tarjeta lo podremos encontrar en la aplicación del banco. Así, en caso de pérdida o robo, nadie podrá utilizar tu tarjeta ya que no tendrán información disponible, sino que toda la información de la tarjeta estará en la aplicación de la entidad. Y listo, de esta manera podemos saber de qué banco es una tarjeta de crédito o débito usando su número. Y esto ha sido todo por este video. Si te ha servido no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones. ¡Hasta la próxima!